para hacer los vegetales necesitan un frasco es como de tres cuartos, dos cuartos de galón y un procesador de alimentos, una tabla de picar, un cuchillo, si tienen uno de estos es más fácil, nada más ponen ahí para este frasco se usó un repollo completo, tres zanahorias y la mitad de una cebolla morada, nunca he fermentado cebolla entonces no se, no se la quise poner completa, lo vacía en todo, el frasco debe estar bien limpio, yo nunca los hiervo pero, si bien lavado y seco y que tenga buena tapa con rosca, van a poner todos los vegetales ahí, los presionan debe ir bien presionado, terminan de ponerlo todo ok, lo presionan para hacer el, para fermentar los van a usar, pueden usar, suero, que es éste, de los vegetales anteriores pero aparte yo le agrego dos cápsulas de lactobacilos y media cucharadita, éste sal céltica, no usen la sal refinada común, esto lo mezclan bien mezclado desbaratan todos los grumitos si pueden y lo ponen sobre los vegetales los tapan con unas hojitas enteras al final idealmente no debe quedar este espacio, pero nada más para mostrarles, ahorita lo le voy a rellenar con algo más, debe quedar las hojitas bien empacadas al final para que a la hora que lo cierren, quede bien selladita en la tapa, cuando se fermenta igual se van a contraer un poquito y esto así como está, lo cierran bien, lo limpian y lo ponen en un lugar donde no le de la luz directa, unos tres días, tres o cuatro días, una semana es mejor y esto les va a durar como alrededor de tres semanas a un mes, bueno que los disfruten que los disfruten